Durante el programa vamos a ver a tres participantes compitiendo para ver si poseen las habilidades y la actitud para estudiar esta carrera y dedicarse a esta profesión. ¿Cómo lo harán? Tendrán que completar tres retos propuestos por un experto, quien evaluará su desempeño y además les va a asignar una calificación ganando o perdiendo de una a tres estrellas. Al finalizar los retos, el participante que reúne el mayor número de estrellas será el seleccionado de Interesados Presentarse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. Hoy veremos una carrera que tiene que ver con la prevención, evaluación y el control de la contaminación del medio ambiente. Estamos hablando de la profesión de Ingeniería Ambiental y para eso tenemos a nuestros participantes. De color amarillo tenemos a Ivo. Soy muy participativo, tengo imaginación, soy optimista. De color azul tenemos a Fanny. Bueno, soy muy alegre, me gusta mucho planear bien las cosas y me gusta improvisar. Y de color rojo tenemos a Jessica. Hablo de más. Me río de cualquier cosa, soy muy amistosa. ¿Cómo están chicos? Bien. ¿Bien, bien? Sí. ¿Cómo creen que van a estar los retos y toda la semana? Interesantes. ¿Interesante? Divertido, divertido. Pues yo creo que va a ser buena porque soy muy entusiasta y así. Ok, chicos, cuéntenme, ¿por qué quieren estudiar esta carrera? Primero que nada es para detener un poco lo que el hombre está haciendo y tratar de aminorarlo. A mí se me hace muy interesante el área que manejan y aparte manejan mucho el campo y entonces me gusta mucho el medio ambiente. Ok. Pues a mí me gusta la ecología, entonces como va muy de la mano, de hecho es eso. Entonces por eso me interesa. Es una inquietud que tengo desde hace mucho, bueno, desde niña siempre me gustó, no sé, no tirar basura, ahorrar el agua. Quiero estudiar esta carrera porque se me hace muy interesante. Me inquieta mucho lo ambiental. No me gusta ver por decir ir caminando o así y ver que la gente termina de comerse unas papas o el refresco y tira la basura. Me llama mucho la atención, es como mi pasión. Perfecto chicos, pues hay una persona que igual que ustedes está preocupada y está muy consciente de todos los problemas que hay en este planeta. Y ella es la experta que vamos a tener el día de hoy. Los va a evaluar, les va a poner calificación y claro, lo más importante, los retos en los cuales ustedes van a tener que echarle todas las ganas. ¿Ok? ¿Quieren conocerla? Sí, claro. Bueno, pues entonces vamos a conocer a Lilia Corona. Si bien cuidar el planeta es tarea de todos, hay quienes se preparan para dar soluciones que permitan contrarrestar el deterioro ambiental. Como nuestra experta invitada, Lilia Corona Ramírez. Lilia es egresada del Instituto Politécnico Nacional con maestría en Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma de México. Ha participado en un importante número de congresos y seminarios relacionados a la contaminación del suelo y los acuíferos. Actualmente trabajan en el Instituto de la Ingeniería de la UNAM en un proyecto llamado Remediación de Suelos Contaminados en la Ex-Refinería de Azcapotzalco. Con diversos artículos publicados relativos a la contaminación de superficies con hidrocarburos, nuestra invitada ha colaborado en diversos proyectos entre los que destacan Evaluación de los daños ambientales para las refinerías de Pemex y Estudios Ecológicos del Subsuelo en la ciudad de Toluca. Los ingenieros ambientales como la maestra Lilia son considerados los médicos del planeta Tierra. Chicos, vamos a darle una bienvenida a nuestra experta, Lilia. Lilia Corona, muchas gracias por estar aquí en Interesados Presentarse. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por participar en este proyecto y espero que se diviertan mucho. Lilia, platícanos de qué trata la carrera de Ingeniería Ambiental. Bueno, como Axel les mencionaba, se trata de evaluar, darle una alternativa de solución a lo que son los problemas de contaminación en el medio ambiente, en cualquiera de sus áreas en las que nos desempeñamos, como es el aire, el agua, el suelo y los residuos, así como las energías alternativas, y darles un mejor aprovechamiento en sí a los recursos con los que contamos, pero actualmente por la problemática que vivimos es darles alternativas de solución. Lo que es Jessica está muy entusiasmada, muy interesada en lo que es el área ambiental, por lo que veo. Ivo de igual manera, aunque un poco menos, pero Elizabeth la noto un poco desanimada. Espero que con los retos se entusiasme un poco más y le interese más la carrera. Chicos, dudas que tengan de la carrera. ¿En qué empresas o en dónde se puede trabajar un ingeniero ambiental? Tienes un campo de trabajo muy grande, puedes aplicarte en lo que son todas las industrias o dedicarte a la docencia. O en todo caso a la investigación. A mí me gustaría saber cómo qué se estudia durante la carrera, cuánto dura y qué se ve. Bueno, actualmente el plan de estudios, que ya son cuatro años, tengo entendido, mayormente se enfocan en lo que es tratamiento de aguas, es en lo que hay más desarrollo e investigación. Sin embargo, por eso tenemos que aplicarnos a innovar diferentes tecnologías en cuanto a los otros rubros de investigación. Saben muy bien lo que dicen y es muy agradable. Creo que es fuerte la competencia porque son muy creativas las dos chavas, entonces pues es algo fuerte. Tengo mucha confianza en mí, en lo que sé, en lo que puedo aprender. Ok, chicos, ¿quieren saber de qué trata su primer reto? Claro. ¿Sí? Ok, pues vamos a ver de qué trata el primer reto. El primer reto está enfocado a lo que son los residuos, la separación de residuos. Ustedes decidirán de qué forma lo harán. Tendrán diferentes contenedores en diferentes lugares, ya sean en lugares públicos, en restaurantes o en hogares. Y harán su respectiva separación de residuos a criterio de cada uno. Bueno, chavos, pues si ya no tienen dudas, pues les deseo mucha suerte en este reto. Que les vaya muy bien y vamos a ver qué pasa también con los otros dos, ¿no? Lilia, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el día de las calificaciones finales. Sí, claro. Perfecto. Bueno, pues me despido. Vamos a ver qué pasa con los chicos en sus retos. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. No te pierdas el día de mañana. Interesados Presentarse. Esto es algo de lo que podrás ver. Van a tener un contenedor de residuos. Ellos los van a separar. En un restaurante. Es importante que la gente sepa cómo se separan las cosas. El olor. En los orgánicos vamos a meter todos los papeles. Sí, papel y plástico es lo que más se genera, sí, demasiado. Este bote es para las heces caninas. Había mucho plástico y mucho papel, entonces sí lo vi importante el hecho de separarlo. Pues yo digo que va a ser padre.